Se fue, se acabó. Está pidiendo un Maca Oro Express. Sí, dile que se acabaron. Aló. 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 Ok. Dile papá. Dile papá. Dile papá. Dile papá. Dile papá, ¿dónde estás? Ay, ay, ay. Tú sabes lo que es. Pues está bien, bye bye. Está sonando. Venga, cógelo. Espérate, aquí no hay. En el verde. Dile aló. Dile aló. ¿Haló? ¿Puedo hablar? Esperamos. Ay, Kuni, ¿cómo va a ser? Ay, tú sabes. Ay, tú sabes. Yo pito.